Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y estamos nuevamente en Epidemia 100% Hacker primeramente agradezco mucho a la gente que ha apoyado los vídeos de lo que reciente Epidemia 100% Hacker que fue el tema de Labels que sí como mencioné en el segundo vídeo lastimosamente el Labels es residente y está haciendo trampas con sus amiguetes bueno a ver qué resulta de este tipo porque va a estar bien mal cuando se estrelle va a ser un estrello muy grande pero bueno el tema es que voy a volver a reiniciar esto de los temas de los tramposos y necesito su cooperación porque el tema es ese si dependiendo de ustedes que me envíen porque voy a hacer voy a utilizar nuevamente un formulario que yo tenía atrapando chetos Epidemia 100% Hacker que tenía antes ahora lo actualicé para el 2021 aquí tienen unas pautas importante yo voy a pedir vídeos de YouTube y que la mayoría sea de ahí lo leerán que son tipo como si reclamaciones de copyright ahora mismo vamos a ver unos vídeos que sí me estoy arriesgando un poquito aunque en teoría la gente lo sube para poder que lo vean a la gente así que estoy haciéndole más un favor para que ustedes lo visualicen pero bueno así son algunas personas que de repente puede ser que me tiren por eso tiene que ser un vídeo en lugar de estándar tiene que ser creativo en commons para evitarme todos esos problemas legales pero de todos modos como le mencioné eso depende de ustedes que me puede otorgar vídeos porque no quiero comenzar a usarlos como antes que eran vídeos de sacados de internet porque siempre hay alguno que dice hay tú usaste esto aquello y ellos quieren verse su canal el otro bueno yo le pongo su like lo visualizo le pongo la descripción al final tú lo pusiste público pero así es la gente así es para molestar un poco y bueno aquí está el formulario y la otra manera de ustedes siempre reportar es por aquí porque tienen reciente jugador reciente le ponen el reporte o bloquean el jugador es la única manera que tenemos ahora mismo válida para poder prácticamente reportar a un jugador también tenemos el tema de que si yo sabía existía este tema tyson lo puso uno de sus vídeos que es un tracker no es para atrapar los chatos pero te das cuenta como dice tyson que más o menos qué persona puede ser que tenga trampas y está bastante bien no mostraba mucho porque no tengo los vídeos tanto así pero voy a comenzar a poner este vídeo el 2021 pero su apoyo y por mientras vamos a ver algunos tramposos ojo aquí como le mencioné en warzone es muy pero muy difícil de detectar los tramposos el juego necesita ver quédate viendo además del botón este de visualizar que es un montón de lío para poder este botón que sea un poco nublado aquí delata mucho al tramposo de que están viéndolo vamos a ver unos casos bastante extremos o sea que son casos que prácticamente son extremos porque en warzone tenemos un tema que eso que es difícil verlo ahí les puse su like y me voy a poner en la descripción también póngale su like que también ayuda bastante y bueno lo pondré bastante volumen pero en la edición creo que va a tener poco volumen vamos a ver el primero que éste se llama frostfit obviamente éste es un tramposo mira mira cómo hace y ya tiene 30 kills de repente es tramposo entonces el 28 kills a ver y estos son de lo descarado ya ya no tienes que reclamar tanto una sola vez chico y chica solo tienes que hacer una hora a ver va a hacer algo creo que lo pillaron cuando bueno ahí podía verlo ah y hace t-back vamos a decir de japan puedes ponerte cualquier renderado uy que le pasa a mi internet no sé si se dan cuenta tiene no se nota mucho pero aquí tiene dice que el game boy me llamo yo el radar que casi siempre algunos chetos se lo ponen y que para decir ay estoy viendo pero ya no están usándolo para nada cuando estás viendo la partida ve bien mutant mira sabe que alguien allá adentro ah ver voy a enseñar el radar no veZna ůe tiene Ghost cazada race 29 kills me acuerdo que en internet está usando a mucha gente, a ver, creo que aquí lo, aquí, aquí, ya está a punto como de que lo eliminaran y que voy a coger unas bajas, lo reventaron, bueno esta es una ratota, una ratota bastante grande, no voy a ver las estadísticas porque eso demoraría más tiempo, también una cosa que me gusta hacer las estadísticas pero voy a dejarlo, ahí le dejo el nombre se llama frosty feet y vamos a ver otro que es bastante descargado también, este se llama kill bunny ah, mi internet estaba molestando ahora ay ay ay, mi internet, voy a hacer un corto creo que si quito este, ya va a pesar cargador, disculpe por la calidad, así me muestran los vídeos, así que que problema tal vez esto me está, déjame un momento Están buscando a la tramposa parece Voy a adelantarlo para ver Ah, aquí está Creo que es este tramposo Ah, por cierto, mucha gente se pone Twitch TV Eso es lo que me doy cuenta Se pone Twitch TV para decir que son streamers Y cosas así porque Ah, bueno, son streamers, son jugadores pro Eso es mentira Porque no tienen a veces ni canal ni nada Ni videos suben Miren eso Matando en el humo Quita eso, quiero verlo Disparando por allá Mira, 62 kills Hay que ver si 60, 22 Y sigue ¿Dónde vio ese? Yo sé que la grabación está un poco borrada Pero Esa arma Yo sé que es la DRM Pero no funciona así Y sabe que hay adentro No voy a verlo más Ya es este tramposo Miren eso Vamos a verlo un poquito más Vamos a verlo un poquito más Me río para no llorar chicos y chicas Pero este es No está viendo a nadie Vamos a ver si adelantamos un poco más Para ver Si se pone más descarado A ver Helicóptero Bueno, ahí vio Ahí puede verlo Pero bueno Borrado 32 muertes Vamos a ver Y ganó la partida Ah, mira, mira Ahí se burla de todo el mundo El nota burló Miren Se la pasa poniendo el símbolo de Ah, mira Ahí se burla Ay, miren Cuántas personas están viendo La 11 Chicos, vamos al último video Que es de un equipo Que posiblemente todos sean tramposos Que este sí también es descaradísimo Voy a por un pedacito Y después otro Porque estamos jugando todo De repente Lo que vean es Alucinante Miren lo que pasó Que locura Ahora lo elimina Adentro de De la casa Para por fuera Que locura Aquí está jugando la persona también A ver si le puedo poner mayor calidad No se vea un poquito mejor Ah, no se puede más De nuevo El mismo ocheto Desde el aire Eso es imposible Chicos y chicas Eso es imposible Ahí se pasan Expectando Y el tipo Tiene alrededor De 57 kills 24 personas Expectándolo Y a ver La fecha De este video ¿Verdad? 28 de diciembre Arrededor de Hace Dos días Tres días Antes Bueno Dos o tres días Después De primero de enero Y así Están tramposos Bastante del juego Este es un equipo De tramposos Bencodius Bencodius Miren Tienen nombres parecidos No entiendo Como Como Activision Permite esto Benpoliukus Benpoliukus ¿Por qué Tiene el mismo nombre? What? Esto está bien Extraño Debe ser Por la idea Y bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado El video Un like favorito Si les gustó No se olviden Suscribirse También Un botón de unirse Y La única forma De reportar Chicos y chicas Y utilizar herramientas Para cuando Tuve sospecha De tramposos ¿Ves? Esta gente Y Solita ¿Qué ha tenido Nada? Algo Porque Prácticamente La gente Está ganando Por hacer puras trampas Y amansado Está haciendo trampas La gente Que toman A mano dura A las páginas A los Los sitios Que dan Las canales De YouTube Que están Patrocinando Compra de trampas Bueno Nos vemos En otro video Chao Y hasta el siguiente video Paso Falta Que Hay 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 Ham